¿Cómo andas vos? Me acabaste de atrapar acá haciendo videojuegos La cosa es que en realidad te quiero mostrar todo el desarrollo entero para que vaya siguiéndome acá como lo voy haciendo porque es lo que veo que hacen los youtubers que sigo, los desarrolladores pero lo que pasa con ellos es que sus videojuegos son muy de andar por ahí videojuego-aventura o algo así que no pasa nada, ir contando un montón de cosas porque después la jugás y listo, la pasas re bien pero este juego, adiviná, es de misterio y la idea es que como es un juego de misterio tenés que ir como adivinando es como si yo te estuviese contando ahora, no sé, estuviese haciendo por ejemplo un juego de adivinanza, de puzzle o algo así y si te voy contando y vos de un momento descubrís el secreto de cómo está hecho ya, la parte de la diversión ya se fue entonces acá se me complicaba por ese lado pero lo que se me puede ocurrir es mostrar lo justo, justo y necesario como para que no se revele la idea del juego en sí o el secreto entonces lo que puedo hacer es hacerlo de misterio hasta estos videos y que se vayan buscando pistas como para ver de qué va la mano el juego y eso qué te parece, es una manera copada de poder mostrarlo de que se vayan emocionando conmigo ahora haciéndolo y mirá, por ejemplo, vamos a salir acá a ver si te puedo mostrar acá un pasillo y acá me timbla todo no para este lado ya no tanto te puedo mostrar a ver si puedo ir a la otra habitación vamos mirando el piso la otra habitación, todavía no tiene nada bueno, ahí ya mostré bastante así que te espero en mi próximo desarrollo y también, bueno, eso gracias por acá por acompañarme ya en este primer GainDev y espero que te haya gustado lo poco que te pude mostrar después voy a mostrarte un poco más, dale